Quiero contarles que al fin, al fin, ya está disponible mi canción, ¡Lárgate! John Valverde lanza una nueva canción y la dedica para su expareja El Iguaminga. En su cuenta de TikTok publicó con la frase, ¿Cuándo mi ex quiere regresar? Como todos sabemos el título de la canción es ¡Lárgate! Pues en su video hace referencia al noviazgo corto que Eli mantuvo con Sayani. Y eso le dolió tanto a John que aprovechó para dedicársela. Otra sorpresa que mostró en el video es el cambio que realizaron de Eli por una chica que se parece a ella. En este nuevo video es John quien se muestra como al que lo engañaron. En la descripción del video publica, Si te dejaron por otro amor, esta canción es para ti. John en esta canción da a entender que él es quien fue traicionado. Pero como ninguno de los dos han salido a aclarar. Lo único que sabemos es que quieren seguir manteniendo la atención de su público. Creo que ciertas cosas que en algún momento yo debí contar, mediante la música lo voy a poder hacer. Les comento que el video de tu mejor jugada de mi primer video musical está ya disponible. Pero por fin, ya está disponible mi canción ¡Lárgate! De seguro se viene la respuesta en una canción por parte de Eli Huaminga. Al parecer está molesta con el mensaje que le envió John con el video musical. ¡Lárgate! ¡Vete ya! Y como respuesta publicó en su página de Instagram. Gracias a la vida por darme tanto, después de que me difamaran, me demandaran e incluso me robaran, la justicia está haciendo lo suyo. No me queda más que seguir trabajando por mis sueños. Y pues efectivamente ando en los Estados Unidos. Se viene contenido muy chévere para ustedes. Este año y el próximo van a haber muchos viajes de muchas sorpresas. Un full viajecito es que bueno ya les estaré dando ya la sorpresa por lo pronto. Esta es la sorpresa que tanto hablaba Eli acerca de sus viajes. Pues ya empezó a publicar las primeras imágenes desde los Estados Unidos. Su primera parada fue en Charlotte, pero aún no llegaba a su destino y es donde le esperaban unos amigos. Y este era Nueva York. Y pues hoy andamos madrugando. Son las 5 de la mañana y pues ya estamos aquí así como que listos. Estamos muy felices porque hoy viene una persona muy especial y muy importante. Sus amigos se esperaban desde muy temprano para darle una bienvenida. Y bueno, venimos por aquí a ver si llevamos unas bolsitas. Le llevaron flores, globos y un cartel donde decía bienvenida a Eli. Yo que tal mi gente adivinen quien acaba de aterrizar a Nueva York. Ya estaba en pilas para la aventura en Nueva York. Y muy emocionados de estar con ella que quisieron compartir con sus seguidores en una transmisión para que la saludaran. ¿Cómo les gusta el chisme? ¿Cómo les gusta el chisme? Uno anuncia a Eli y Waminga. Mil personas se conectan. Hasta aquí, hasta aquí. Hola, hola, hola. Hola. Saluda un ratito, saluda un ratito para allá. ¿Cómo están? Dice, ¿qué emoción? ¿En qué parte estás? En... En el aeropuerto. En Nueva York, Nueva York. Vamos conversando, vamos conversando. Ok. ¿Son las 13? ¿Y no traes otra madre? ¿No traes el cuy? ¿No traes el cuy? No me traiste. Es broma. ¿Me traiste cuy? No me traes cuy. Mentira, es broma. Yo viajo así ligerita. Sí, sí, sí. Bueno, amigos, creo que hasta aquí nomás vamos a... Aquí tengo bastante, sí. ¿Sí? Sí. Qué emoción, qué emoción, qué emoción. Sí, sí, ya llegó, pues allá vamos a ver conversando un ratito cómo hacemos. A Eli también se le veía muy emocionada por el viaje que invitó a sus fans para encontrarse y poder grabar con ella. Hola amigos, miren, el día de hoy vine a recobrar una amiga en el aeropuerto. Ella es... Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes Eli? Emocionada. ¿Sí? ¿Te gusta? Me ha gustado, me ha gustado la experiencia del viaje, así que asomarán para grabar. Asomarán. Bienvenido. Estamos aquí en New York. ¡Bless! Hola, hola, qué tal amigos, cómo están? Muy buenas tardes. ¿Tardes? Sí, a tardes. Espero que se encuentren súper bien. Yo pues les comento que ando ahorita en Times Square. Estaba un poquito perdida, pero bueno, ahorita estamos turistiendo. Yo no estoy como con mi traje, porque la verdad es que como vine del aeropuerto, así, así estoy andando, ya, pero ya me hizo volver a cambiar. Se ve todo muy bonito, muy chévere, así que, pues bueno, andamos por aquí turistiendo un poquito.